¡Mira la belleza, ven! Habitantes del municipio de Becerril, Cesar, denuncian públicamente que el señor alcalde de esta localidad, Raúl Machado Luna, estaría presuntamente armando un plan estratégico para favorecer en el reconteo de votos al candidato Andrés Fernández, quien en el último informe de la registraduría perdió las elecciones contra Fabián Martínez del partido Independientes. Le decimos a todos los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, mirar hacia Becerril. Están intentando sacar las votaciones, las urnas para llevárselas a la ciudad de Valledupar. Nosotros, como representantes de la política buena aquí en Becerril, no aceptamos que esos votos salgan de aquí. Para hacer el escrutinio en Valledupar, aduciendo de que hay alteración del orden público por parte de los partidarios de la campaña de Fabián Martínez, siendo eso una mentira. Una de las personas que manejaría el vehículo en donde se trasladarían los votos es el señor José Mojica, de confianza del alcalde Machado. Iban a llevarse las urnas para Valledupar y el conductor de la camioneta es el hombre de confianza del alcalde actual. Situación que demuestra afinidad y desconfianza para nosotros, los becerrileros. ¡Mira la belleza! ¡Ven! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Ojo! 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 ¡Mire! ¡Mire! Los llevaba el conductor del alcalde que no es empleado del estado y entonces pensamos que eso no era normal, entonces estamos aquí para no dejar sacar esa caja, esa camioneta, porque no tenemos garantía de que se lleven esos votos, ¿por qué se los van a llevar si aquí pueden contarlos? No entiendo por qué se quieren llevar los votos para hacer un nuevo escrutinio, supuestamente diciendo que aquí hay desorden público. Comercio, todo el público, todas las calles de Becerril están tranquilamente normales. El orden público en el municipio de Becerril se encuentra en completa normalidad, gracias a la presencia de las autoridades como la Policía Nacional, el ESMAD, GAULA, Fiscalía y Ejército Nacional. El orden público está bien, todos estamos a la expectativa de que ya termine el proceso electoral y demás. Esta situación colocaría en riesgo la alteración del orden público en las próximas horas, por lo cual el alcalde electo Fabián Martínez señala responsables si llegara a suceder algo anormal. Y responsabilizo públicamente al alcalde Raúl Fernando Machado Luna de cualquier alteración que pueda pasar porque él es quien está detrás de todo esto. Alcalde, deje que esto transcurra libremente y brinde las garantías para el ejercicio así como cuando usted ganó. En las elecciones del día domingo 29 de octubre, Fabián Martínez lideró la más alta votación con 5.838 votos, dejando como de segundo a Andrés Fernández con 5.632 votos, diferencia de 206 votos. Aquí está el COES, el ESMAD, la policía y no está pasando nada en Becerril, todo transcurre en completa cálula. Becerril Cesar hace parte del eje minero de este departamento y es uno de los municipios más beneficiados por el concepto de las regalías.